Este video lleva algunos meses en edición, por lo que si han visto mis últimos shorts, notarán una leve diferencia en mi forma de narrar. Y antes de iniciar, les recuerdo que pasen a ver los shorts, y visiten la sección de comunidad, ahí estaré compartiendo avances de videos y algunas encuestas. ¿Qué hay gente? Aquí Mr. Yolo3000 con un nuevo video. El día de hoy analizaremos algo que me llama bastante la atención, y es sobre si Trunks del futuro, durante su participación en Dragon Ball Super en la saga de Black, fue más poderoso que Gohan. Creo que es obvio decir que al actual Gohan no lo vencería por el Gohan Bestia, pero en este caso nos vamos a referir al Gohan previo a la película de Super Hero. Eso sí, les aclaro desde ahora que analizaremos a las dos versiones de Gohan y Trunks de Dragon Ball Super, las del anime y manga, ya que la escala de poder de estos personajes es distinta según la versión de Dragon Ball Super a la que nos refiramos. Trunks y Gohan siempre han sido los Saiyajin híbridos por excelencia, superando a sus padres en más de una ocasión, y demostrando que cuando realmente se lo proponen, son de los Saiyajin más poderosos de todo Dragon Ball. En Dragon Ball Super tuvieron unos aumentos de poder bastante curiosos y diferentes según cada versión. En el anime, Trunks consiguió el Super Saiyajin 2 bajo sus propios méritos, con entrenamiento y dedicación, y claro, ayudó mucho que el supremo Kaiosama en su línea de tiempo lo reclute para vencer a Majin Buu. Con este poder, hablamos de un Trunks del anime que superaba al mismo Goku Super Saiyajin 2, sin embargo, era inferior al 3, pues en su enfrentamiento, Goku no tarda en detener uno de sus ataques y lanzarlo al suelo. Gohan en este punto de la historia no mantenía ningún entrenamiento, ni tampoco hace mucha presencia en la saga, por lo que en este punto, podemos fácilmente decir que Trunks era más fuerte que Gohan. Más adelante, también en el anime, Trunks obtiene el Super Saiyajin Rage. Es una transformación que todavía no termina de comprender al 100% cómo funciona, si le soy honesto, pero podemos afirmar que esta transformación era casi un equivalente al Super Saiyajin Blue, o al menos algo cercano en cuanto a poder se refiere, pues consigue retener no solo a Black, sino también a Zamas. Más adelante en esta saga, podemos apreciar que Trunks, con esta transformación, consigue mantener una pelea contra Zamas Fusión, pero mientras esta pelea avanza, Trunks consigue ser superior y derrotar al enemigo, gracias a la energía que los humanos le estaban otorgando, y también Goku y Vegeta. Fuera del hecho de que esta escena no tiene mucho sentido, está claro que para este punto, Trunks podría considerarse más fuerte que Goku y Vegeta en Super Saiyajin Blue. Recordemos que Goku pudo vencer en un choque de poderes a Zamas, pero no derrotarlo tal cual, aunque sí le deformó la mitad del cuerpo. Este acto sería el más grande que nos demostraría Trunks, derrotar a Zamas Fusión, ya que después de esto el personaje se va de la línea temporal principal para empezar una nueva vida. En el caso de Gohan del anime, el personaje se mantuvo inactivo en sus entrenamientos durante gran parte de la serie, y no sería hasta la saga del Torneo del Poder que este vuelve a sus entrenamientos, recuperando su poder de antaño mientras entrenaba con Picoro. Se podría intuir que Gohan para este punto recupera sus poderes de la saga de Buu, aunque no es del todo claro que tanto poder posee el personaje, pues por momentos le aguanta una pelea a Goku en Super Saiyajin Blue, después pelea a la par con Dispo, también a la par con los Namekanos del Universo 6, etc. Pero al menos para mí, estaría aproximadamente al nivel del Super Saiyajin Dios de Goku. Recordemos que Gohan llevaba años sin entrenar, literalmente desde que derrotaron a Bayin Buu, y tuvo muy poco tiempo para entrenar, literalmente dos días, por lo que sería difícil que obtenga demasiado aumento en ese tiempo. Dentro del torneo, las mayores hazañas de este personaje son dos peleas en concreto, la pelea contra Dispo, y la pelea contra Toppo. Esta última no es muy extensa, pero demuestra que al menos podía mantener un combate con alguien de ese nivel, por lo que quizá no esté al nivel del Blue de Goku, que era el nivel de Toppo en el anime aproximadamente. Pero quizá sí algo más cercano al Super Saiyajin Dios, que recordemos, Goku utilizó esta forma para pelear con Dispo, y aunque su pelea no fue muy larga, era más o menos el nivel que el Saiyajin requería para pelear a la par con este. Por lo que sí, podríamos decir que Gohan está al nivel del Super Saiyajin Dios. Ahora, tomando en cuenta estos datos, podríamos afirmar que al menos por el lado del anime, Trunks se mostró como el más poderoso de los dos. Sí es cierto que hay un power-up injustificado de por medio, y también el hecho de que Gohan recupere sus poderes tan rápido, solo entrenando dos días, también está medio injustificado. Se entiende que querían que los personajes estén a un nivel bastante decente a la hora de empezar el torneo, pero aún así no se hizo de la mejor forma. Quizá si hubieran utilizado la habitación del tiempo de por medio, hubiera sido un poco más justificado, pero bueno, no es como que se le pueda hacer mucho. También Trunks tiene un power-up injustificado por la misma razón, tenerlo a un nivel decente para la saga. Por otro lado, ¿cómo está la situación en el manga de Dragon Ball Super? Al igual que en el anime, Trunks se mantuvo entrenando durante todos los años que no lo vimos. Incluso en esta versión, empuñó la espada Z, y la utilizó para pelear contra Dabura, aunque posteriormente, esta sería convertida en piedra por el mismo villano. Tras esto, demuestra ser incluso más fuerte que el Trunks del anime en el momento de llegar hasta la línea de tiempo que todos conocemos, pues es más fuerte que Goku Super Saiyajin 3, y este lo derrota utilizando el Super Saiyajin Dios por breves instantes, cosa que mencionan Bills y Whis. Sin embargo, a diferencia del anime, Trunks no solo no obtiene ninguna transformación nueva, sino que tampoco hace mayor aporte durante esta saga. Sus únicas intervenciones son distraer a Black y Zamas para que Goku y Vegeta vuelvan al pasado, y cortar a estos dos por la mitad cuando su fusión se acaba. De ahí en más, no hay más demostración de su poder, y tampoco hay una participación activa como en el anime, por lo que podemos decir que este Trunks supera al Super Saiyajin 3 de Goku, pero no al Super Saiyajin Dios. Por el lado de Gohan del manga, hay también una enorme diferencia con su versión del anime. En esta versión, se sabe que desde la saga de Black, Gohan mantiene un entrenamiento constante, pues luego de lo ocurrido en la resurrección de Freezer, este entendería que debe entrenar no por el amor a las peleas, sino para proteger a sus seres queridos, ya que ahora tiene una familia. Desde esta saga sabemos que Gohan entrena, y para el Torneo del Poder y la saga de Moro, tenemos a un Gohan que me atrevo a decir, es completamente superior a su versión del anime, quizás siendo este mucho más capaz de superar al Super Saiyajin Dios de Goku, aunque no el Blue, pues de hecho, el Blue del manga está mucho más trabajado y perfeccionado que en el anime. Esta versión del personaje también ha demostrado bastante capacidad como para poder enfrentar a la fusión Kefla del universo 6, o al mismo OG-73, el androide que trabajaba para Moro, que era el segundo más fuerte de los villanos en este arco, solo por debajo de Moro. En esta versión, Gohan tiene muchísimo más mérito en el lado de entrenamientos que su contraparte del anime, y viendo las peleas que tuvo, y si comparamos con el caso de Trunks, podríamos decir que Gohan en el manga es superior a este sin problemas, pues fue mucho mejor aprovechado en el arco de Moro, de lo que fue Trunks en la saga de Black. Además, las peleas que ambos tuvieron dejan en evidencia lo que les digo. Como conclusión, podríamos dejar esto en un empate. En el anime, Trunks demostró ser más poderoso que Gohan, mientras que en el manga, Gohan es más poderoso que Trunks. Ambos son unos increíbles personajes, y más allá de las comparativas, son personajes que realmente admiro, y que tienen grandes cualidades. Pero en fin, esto sería todo por hoy. Si quieren más videos de este estilo, háganmelo saber con un poderoso like, y dejándome un comentario en la parte de abajo. Igualmente si gustan, pueden dejarme sugerencias para futuros videos, los estaré leyendo. También les recuerdo que pueden seguirme en Instagram, donde cada tanto publico mis dibujos, y que pueden ir a checar si gustan. También síganme en mi página de Facebook, Santuario Arácnido, donde con un grupo de administradores, nos dedicamos a hablar sobre el personaje de Spider-Man, subiendo cómics completos, hablando de artistas, datos curiosos de los cómics, el cine y la televisión, etc. Una página bastante variada. Por último, pero no menos importante, les dejo mi canal secundario. En él tengo una serie activa, que también pueden ir a ver si les interesa. Y bueno mis amigos, esto fue todo por hoy. Cuídense mucho, y que la YOLO Force los acompañe. ¡Gracias!